Por octava ocasión se estará realizando la ruta de fondo ciclista del Chile Atole al Chilpachole, un recorrido que se realiza de la ciudad de Orizaba al puerto de Veracruz, así lo comentó el organizador del evento, Mario Rodríguez Santander. Bueno, la salida es de aquí del Poliforum hasta el kilómetro cero. Nos reunimos ahí con la gente que viene de Córdoba, mucha gente que viene del puerto de Veracruz y que les gusta hacer ese recorrido y de ahí ya nos dirigimos hacia Boca del Río, nos recibe tránsito en la entrada. Este evento está coordinado entre las tiendas de Black Bike junto con el gobierno de Veracruz y el gobierno de Orizaba y así también con todo lo que tiene que ver con el deporte de ambas ciudades. Se espera la presencia de más de 300 ciclistas donde habrá un operativo de seguridad para garantizar la diversión de quienes asisten a esta rodada. Lleva ambulancias, lleva puntos de hidratación, carreteros, lleva también mecánicos rodando, lleva staff rodando, rifamos algunas cosas en la parte de allá y llevamos el autobús como barredora para la gente que se inscriba con la opción autobús. Los interesados pueden acudir a las tiendas de Black Bike Center en la ciudad de Córdoba, Orizaba y Boca del Río para inscribirse. Antonio García, RTV, Más Deportes.